Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. ¿Cuál es la eficacia de Menoxil a largo plazo? Si quieres saber la respuesta a este tema y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Este ensayo clínico de Doble Ciego tuvo una duración de 24 meses. En este estudio se analizaron a 153 hombres con alopecia endogenética localizada en la coronilla. Los pacientes se dividieron en tres grupos. Uno de ellos usó una solución tópica de placebo, otro grupo usó una solución tópica de Menoxil al 2% y el tercer grupo usó una solución tópica de Menoxil al 3%. Después de cuatro meses, los pacientes que usaron la solución de placebo se cambiaron a una solución de Menoxil al 3%. A los 12 meses de tratamiento, en comparación con los recuentos iniciales, hubo aumentos estadísticamente significativos en el crecimiento del vello terminal dentro de un área objetivo de una pulgada en aquellos pacientes tratados con una solución de Menoxil al 2% o al 3%. Sin embargo, pocos pacientes presentaron una mejora estética apreciable. En intervalos de 12 y 24 meses, se observó una regresión progresiva o una estabilización del tamaño del área afectada por la alopecia en la mayoría de los pacientes. Este efecto terapéutico o preventivo fue estadísticamente significativo. Los datos sobre el conteo total del cabello en el área objetivo sugirieron que la solución de Menoxil al 2% era igual o más eficaz que la solución de Menoxil al 3%. Los signos vitales basales y los parámetros del laboratorio remanecieron esencialmente sin cambios. El Menoxil tópico fue bien drogado, sin que se observaran reacciones adversas graves relacionadas con el medicamento durante la duración del estudio. Por otro lado, 41 hombres con alopecia endogenética comentaron este estudio que duró 2 años y 9 meses, donde se analizó la eficacia de una solución tópica de Menoxil al 2% y al 3%. En este estudio se realizó un recuento del número de pelos en el área objetivo de una pulgada en la zona de la coronilla afectada por la alopecia endogenética. Inicialmente, estos hombres fueron tratados con Menoxil tópico al 2% dos veces al día durante 12 meses o con Menoxil tópico al 3% durante 8 a 12 meses. Además, un tercio de los sujetos utilizaron una solución de placebo durante los primeros 4 meses. Tras los primeros 12 meses, todos los sujetos continuaron aplicando Menoxil tópico al 3% dos veces al día durante un año más, después de lo cual fueron asignados al azar y utilizaron bien una solución de Menoxil tópico una vez o dos veces al día durante 9 meses. Aquellos sujetos que cambiaron a la aplicación de Menoxil tópico una vez al día a los 2 años tuvieron un cambio medio del recuento basal del cabello terminal de 299,2 pelos al año y a los 2 años y 9 meses de 235 pelos. Aquellos sujetos que siguieron con la aplicación de Menoxil tópico dos veces al día durante todo el estudio tuvieron un cambio promedio desde el recuento basal del cabello terminal al año de 323 cabellos y 375 cabellos a los 2 años y 9 meses. Hubo sujetos en ambos programas de mantenimiento de Menoxil tópico que perdieron parte del cabello terminal que inicialmente habían ganado con Menoxil tópico. Sin embargo, hubo una pérdida media mayor en aquellos pacientes que siguieron el régimen de Menoxil tópico una vez al día en comparación con los pacientes que utilizaron Menoxil dos veces al día. Ningún sujeto perdió cabello terminal en comparación con la línea de base. Antes de seguir, creo que es conveniente aclarar cuáles son los diferentes tipos de pelo que podemos encontrar en el ser humano. Estos suelen estar caracterizados por su textura y longitud. El pelo lanugo es un pelo fino, suave y poco pigmentado y carece de médula central. Existen dos capas de lanugo una que cubre el feto y se cae justo antes del nacimiento y otra que crece después del nacimiento y se cae durante el tercer o cuarto mes de vida. Por otro lado, el vello alcanza generalmente una longitud de menos de un centímetro. Crece en los niños pequeños tras la caída del lanugo y se trata de un cabello fino, poco pigmentado y medulado. El vello sigue creciendo durante toda la vida y generalmente entre el 6 y el 25% del cabello del cuero cabelludo es de este tipo. Por otro lado, tendríamos el pelo intermedio. Este tiene aproximadamente un centímetro de longitud y se forma en el cuero cabelludo de los niños de entre 3 y 7 meses de edad. Puede durar hasta 2 años. Y por último tenemos el pelo terminal. Este crece mucho más de un centímetro y es más denso y más grueso que los otros tipos de cabello. Crece en el cuero cabelludo, las tecas y las pestañas antes de la pubertad. El cabello sexual secundario, como el pelo público o el pelo de la barba en los varones, también es pelo terminal. Y el pelo terminal es el pelo que se mide en este tipo de estudios. En este otro estudio, 30 hombres con alopecia endogenética completaron una terapia con una solución tópica de mioxidil al 2% y al 3% durante 4 años y medio a 5 años. La regeneración del cabello con mioxidil tópico tendría que alcanzar su punto máximo al completar el primer año de tratamiento con una disminución lenta de la regeneración en los años posteriores. Sin embargo, pasados 4 años y medio a 5 años, el mantenimiento de los pelos terminales más allá de lo observado al inicio del estudio todavía era evidente. El mioxidil tópico parece ser efectivo para ayudar a mantener el crecimiento del cabello terminal en hombres con alopecia endogenética. Como hemos visto, uno de los estudios que hemos analizado en este vídeo sugiere que mioxidil al 2% no es inferior, incluso puede ser superior al mioxidil al 3%. El segundo estudio que hemos visto sugiere que la aplicación de mioxidil dos veces al día es superior a la aplicación de mioxidil una vez al día. Y por último, como hemos visto y como sucede en el caso de Finasteride, el primer año es clave para determinar si mioxidil será efectivo o no en el paciente. Además, el primer año es el año en el que mayor regeneración de pelo se produce. No obstante, mioxidil se irá regenerando pelo en los años siguientes, solo que a un ritmo inferior. ¿Y tú? ¿Ya has seguido un tratamiento con mioxidil durante 5 años o más? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Si quieres saber cuál es la mejor concentración de mioxidil para luchar contra la alopecia no genética y una forma de mejorar la absorción de este medicamento, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia no genética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.